¡Alto! Esto es una prueba. Observa atentamente tu pantalla. ¿Notas algo raro? Si eres como el 73% de las personas, probablemente no notaste que aquí había una botella verde. Te aseguramos que no hemos alterado la imagen. Pero, ¿por qué sucede esto? El cerebro masculino tiene un área dedicada a los traseros femeninos que ocupa el 50% del lóbulo occipital, que es la parte del cerebro que se encarga de la visión, los eructos y de los movimientos testico-oculares. Ahora intenta memorizar este número. Recuérdalo, ya que más adelante en el programa lo vas a necesitar. Ahora presta atención. La siguiente política chilena tiene una marcada ideología política. ¿Esta va hacia la izquierda o hacia la derecha? Toma en consideración lo siguiente. Ella fue miembro del Partido Socialista de Chile. Pero su campaña fue financiada por el empresario más rico del país. Se negó a hacer pública la educación en su primer mandato y además, en ningún otro país socialista del mundo, la salud es privada y tan cara como en Chile. ¿Puedes creer que niños inclusive de solo 5 años con retraso mental saben la respuesta? No es tan obvio, ¿verdad? Nuestro cerebro es como una gran supercomputadora capas de correr crisis y The Witcher 3 con todas las opciones gráficas al máximo. Pero este muchas veces colapsa con tanta información. Por lo que nuestro cerebro va descartando esa información que es menos útil para nosotros. Como por ejemplo a los estados de nuestros amigos en Facebook o las estupideces que dicen los youtubers en Twitter. Estos datos se borran pasados unos pocos segundos. Pero información más importante como por ejemplo, tu ex se acostó con tu mejor amigo, se te quedará grabado por siempre en la memoria. Ahora volvamos al juego. ¿Sabes para qué lado se va la ideología de esta reconocida política chilena? La respuesta no tan obvia es... Hacia ningún lado. Si eres como el 73% de las personas, probablemente no lo hayas deducido debido a la ilusión óptica que da su imagen. La imagen de una mujer feliz y exitosa puede que engañe tu cerebro, ya que en realidad ella solo consigue con suerte el 29% de aprobación. Increíble, ¿verdad? Ahora haremos una prueba para poner a prueba en una prueba tu percepción de profundidad. Mira cuidadosamente esta imagen. ¿Cuál de los dos países es el más grande? ¿Chile o Argentina? Le hicimos la pregunta a 73 personas y respondieron lo siguiente. Amigo, amigo, amigo. ¡Sacate la mochila! ¡Sacate la mochila! ¿Y tú, ya lo tienes? Nuestra visión periférica depende exclusivamente de una pequeña parte del recto. Si estos están muy desalineados es probable que nuestra visión nos juegue una mala pasada. ¿Te sorprendería si te dijera que ambos son iguales? Así es. Un argentino no vale menos que un chileno y un chileno no vale más que un argentino. Son exactamente iguales. ¿Pero por qué sucede esto? Normalmente el sonido pasa tan rápido por nuestros ojos que nuestro cerebro debe procesar una gran cantidad de información. Por esta razón, el cerebro descarta los sonidos menos útiles y solo guarda aquellos que cree que son de más importancia. Ahora mira fijamente tu pantalla y escoge una carta. Vamos, escoge una. ¿Ya la tienes? Ahora mira fijamente este páncreas y cuenta hasta 3. ¿Tu carta ya no está en la pantalla? ¡No te preocupes! Si eres como el 73% de las personas, seguramente caíste víctima de Waripolo Robbins, nuestro especialista en engaños. Él es un experto engañando a la gente. Es por eso que está postulándose a la presidencia del país. Ahora, ¿recuerdas el número que dijimos al principio del programa? Pues adivina qué. Te tuve 5 minutos con un número en la cabeza que nunca íbamos a usar. Nos vemos la próxima en otro capítulo de Juegos para Retrasados Mentales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!